Hola a todos, como se encuentran ahora si en Facebook, en Instagram y en Twitch Un segundito, un segundito, un segundo, un segundo por favor ¿Cómo están amigos? Un segundo por favor I want to check something, I want to fix the lighting a little bit, ok Ok, yo ando corriendo en mil cosas, un saludo a todos los que se unen en Facebook, en Instagram y en Twitch Es una semana de locura, it's a crazy, crazy week, pero aquí estamos, here we are Hola a Oriana hasta Clearwater, hello McKay's B, hello Bonsoir Pascal I'm putting my shoes on, literally ¿Cómo se va? ¡Tré bien, mon ami! Ok, Ino, Avi, Dani Blues, todos los que están aquí Voy a cantarles una canción, espero que les guste mucho Una no, y voy a hacer una piña colada de música original Tal vez haga una en español, algún cover en español para todos ustedes Espero que les guste, es con muchísimo cariño Y les mando un saludo a todos, linda noche ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, check, 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 we're about to start Estamos a punto de comenzar, hola Armando Hernández Y vámonos con algo que es para algunos personajes que se encuentran por ahí Que dicen que son narcisistas It's for some narcissistic people Así que vámonos Un segundo, no se vayan ¿Dónde habrá un voto para que te detengas? Piensas en mí, escucho sin protestas Sin escupirme tu opinión Y me dejes desahogar, y me dejes desahogar Esto es patológico, te estoy diciendo Pero no quiero tener nada el tiempo Ya me cansé de analizar Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar Vámonos a inglés un poquito Shai, shalala, shalala, all day long Shai, shalala, shalala, all your boys Shai, shalala, shalala, narcissistic Primero, tu, segundo, tu y adiós Shai, shalala, shalala, todo fue el día Shai, shalala, shalala, y de tu voz Shai, shalala, shalala, narcissistic You always gotta win, so I will go You sink underground a little bit each day And that attraction is going away Our time is vanishing like flowers Flowers without turn like flowers without sun Look at all the paradise behind the mirror Don't wanna wait till you become more senior Cause you've already missed this boat, it's late And now I'm leaving, it's late And now I'm gone Ahora un poquito en español Shai, shalala, shalala, y todo el día Shai, shalala, shalala, y de tu voz Shai, shalala, shalala, y narcisista Primero, tu, segundo, tu y adiós Shai, shalala, shalala, y todo el día Shai, shalala, shalala, y de tu voz Shai, shalala, shalala, y narcisista Primero tu, segundo tu y adiós Mi mente está muy cansado de tu mente De tu mente y tu placer Me performa mejor Y todo el tiempo, deseo lo que te haré Nunca vuelve, es solo una trayectoria Real-time, maybe you won't crash No hay luck, I'm leaving, perplexed Who's next? I'm walking, no hurry Relieved, I'm free I need the selfishness with tendencies of cynicism Saturates me, stresses me And doesn't let me free Shai-shalalai, shalalai Tell the yrica Shai-shalalai, shalalai All your voice Shai-shalalai, shalalai Narcissista Primero tu, segundo tu y adiós Shai-shalalai, shalalai Todo el di Buzz Shai-shalalai, shalalai Narcissista Primero tú, segundo tú y adiós Shai shalala shalala all too long Shai shalala shalala all your voice Shai shalala shalala in a sus sister You always gotta win so out you go All right, bueno, entonces, amigos, un saludito a todos, ¿cómo están? Hello, 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 one second, one second, one second All right, so, ahora mismo empezaron las notificaciones de WhatsApp, es la hora, es la hora, por favor Dejen de mandar WhatsApp a esta hora Okay, so, I'm going to do it in Spanish, voy a hacerla en español Porque pensé que la estaba haciendo en español y la estoy haciendo en inglés Así que vámonos en español ¿Dónde habrá un botón para que te detengas? Piensas en mí, escuchas sin protestas Sin escupirme tu opinión Y me dejes de saber, y me dejes de saber Esto es patológico, te estoy diciendo Tu egocentrismo te arrebata el tiempo Ya me cansé de analizar Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Chai, chalala, chalala, y tanto el día Chai, chalala, chalala, y de tu voz Chai, chalala, y chalala, y narcisista Primero, tú, segundo, tú, ya Dios Chai, chalala, y todo el día Chai, chalala, chalala, y de tu voz Chai, chalala, y narcisista Primero tú, segundo tú y adiós Un desbajo, tierra cada día un poco Esa atracción con la que empezó todo Se extingue el tiempo de los dos Como flores sin el sol, como flores sin el sol Mira y vas paisaje detrás de tu espejo Y no te esperes a llegar a viejo Conmigo es tarde, ya me voy Tú ya perdiste la ocasión Es tarde, ya me voy Chay, 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 ch Mi mente está cansada, pero la tuya está cerrada Entre tu sapiencia y tu placer me quedo con mi almohada Sé que el tiempo que perdí contigo nunca volvió Se ajusta la trayectoria, el tiempo no te estrellarás Y a la suerte me voy, te dejo perplejo Camino sin prisa, me ligo, me alejo Y es el egocentrismo con tendencia de sinismo Me satúrame, tensión, ya no me dejo respirar Todo el día Shalala y shalala y de tu voz Shalala y shalala y narcisista Primero, tú, segundo, tú y adiós Shalala y shalala y todo el día Shalala y shalala y de tu voz Shalala y shalala y narcisista Primero, tú, segundo, tú y adiós Chai, chalala, chalala y todo por el día Chai, chalala, chalala y tu voz Chai, chalala, chalala y narcisista Primero tú, segundo tú y adiós Muchas gracias, amigos Bueno, ¿cómo están? Otra vez a todos los que se van conectando Muchísimas gracias Estoy aquí desde mi casita Compartiendo un poquito de música Uy, casi se me va toda la transmisión ¿Qué pasó con este ring light? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo Gracias por estar aquí conmigo Gracias por todo su apoyo Un saludo a todos los que se encuentran en la Ciudad de México Déjame ajustar un poquitito el micrófono Un, dos, tres Esa fue la nueva canción que lanzamos esta semana Que se llama Narcisista Ya tienen canción a estos personajes Estas personas ya tienen su canción Y se llama Narcissistic O en español, Narcisista Para quien le queda el saco Que se lo ponga ¿No? Me gustaría cantar puras canciones originales Hoy, no sé si están de acuerdo o no También me pueden hacer cualquier petición Y yo aquí siempre los complazco Ya saben ¿Qué les parece algo Que se llama Something Hot Que fue la primera canción Que lancé en plataformas digitales Y que fue con la que me atreví A ser compositora En español sería como algo chévere Algo Something Hot Literalmente sería algo caliente Pero no puedo decir eso Que sería algo cool Algo chévere Y es como cuando Tú sientes Que te gusta a alguien Pero no le puedes decir Y entonces tú le dices Oye Estoy aquí Mírame Ok Entonces bueno Un segundito nada más En lo que carga la aplicación de YouTube Besos a todos los que están por ahí Los quiero mucho Gracias por estar aquí Something Hot Vamos a cantar Something Hot Esto es una canción que Una amiga compositora También me convenció De lanzarme Porque yo pensaba Que no era buena canción Y resultó que me gusta mucho ahora Y a veces uno tiene que darse permiso De crear ¿No? Porque si no Nunca sacas este Pierdes la posibilidad Iván Barrera Corazón de Melón ¿Cómo estás? Esta la has tocado tú En el bajo conmigo Voy a cantar Something Hot Y ya mismo voy a cantar Una canción Que tú produjiste Que fue That Fire Así que Para que nunca perdamos Ah mira Parece que estoy transmitiendo También en Twitch Para que nunca perdamos Ese espíritu Y ese fuego ¿No? Entonces Bueno Ya mismito viene Saludos All my songs are hot Thank you Jackson I could feel you I was finishing up my makeup But I could feel you Like Where's Brenda Like what's happening Is she okay Is she sick or something I'm here Ok Un segundito Saludos Iván Iván No te vayas Vente pa'ca Ok So A mi me encantaría Que vinieras A hacer un show conmigo Pero bueno Yo sé que no se puede Todavía O quien sabe Voy a hacer esta canción Que fue la primera Que me atreví a lanzar De las originales Así que Espero que les guste Si Si Está a punto de hacer feedback A esto Y un segundito Nada más En lo que carga La plataforma de YouTube Si no Vamos En lo que hace eso Voy a hacer otra cosita acá Saludos Saludos a todos Aquí su DJ Brenda María Está haciendo de las suyas Un segundo Por favor Shai shalalai Shalalai Todo el día Shai shalalai Shalalai De tu voz Shai shalalai Shalalai Narcisista Primero tú Segundo tú Y adiós Mi mente está cansada Pero la tuya está cerrada Entre tus sapiencios Tu placer Me quedo con mi almohada Sé que el tiempo Que perdí contigo Nunca volverá Se ajusta la trayectoria El tiempo No te estrellarás Y ahora suerte Me voy Te dejo Perplejo Por no decir otra palabra ¿No? Camino Sin prisa Me en libro Me alejo Y es el egocentrismo Con tendencia de sí mismo Me satura Me tensiona No me deja respirar Ok amigos Aquí les va Esta fue La primera canción original Que yo grabé Para las redes Y para los medios digitales Y se llama Something Hot Espero que les guste Iván Iván tú has tocado esto Así que Igual la puedes tocar De tu casa Y conectarte conmigo No me deja respirar No me deja respirar No me deja respirar I'm confused I'm confused You don't know I'm on my knees And I'm waiting Yeah You go to the liquor store You're needing the extra shot You don't even recognize The answer's here Hey, I've got all the things you need But someday you'll understand I'm here waiting for you I am your righteous Oh, yeah I said, I want to know you Want to feel you I gotta change my dreams I'll change my mind I do understand I said, I want to feel you Hey, you're looking for something hot You're looking for something new You don't know where else to look Now, baby, you don't have to Hey, I've got all the things you need But someday you'll understand I'm here waiting for you I am your righteous When you go closer, I go crazy You got me chasing butterflies Not a clue, I'm confused You don't know I'm on my knees and I'm waiting I'm on my knees and I'm on my knees I'm on my knees and I'm on my knees Oh, come on I'm on my knees and I'm on my knees Woohoo 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 Yeah, yeah, yeah I said, I want to tell you, want to tell you I can't change, but change, but change, but change my way Got to understand what I want my need I said, why now, baby, oh, I got to try you, got to feel you I said, why, yeah, 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 I want to understand what I want my need I said, why now, baby, hey, you're looking for something hot You're looking for something new, you don't want to look now, baby You don't have to, hey, I got all the things you need But somebody will understand, I'm here waiting for you I am right, Troy When you get closer, I go crazy You can't be chasing butterflies No one clue, I'm confused You don't know I'm on my knees and I'm how I say, yeah And that's it Amigos, ¿cómo están? Otra vez, hello everybody Y esa canción, aunque no, fue la primera que yo me atreví a lanzar La tenía ahí en el tintero, no me atrevía, pensaba que no era una buena canción Y después me encantó Gracias a todos los amigos que participaron en crear esa canción, grabarla Un saludito a todos los que andan por ahí Y bueno, ¿quién más anda en Instagram? ¿Quién más anda en Facebook? En Twitch se me cayó la transmisión, pero ya misma la continuamos Vamos a hacer varias canciones hoy, de las originales Porque me faltaba una piña colada mía, una prenda colada Les comento también que ando trabajando en la tienda virtual Para sacar diferentes cosas, que pronto voy a lanzar Porque a lo mejor son productos que les gustaría tener Como alguna taza o alguna gorrita, una gorrita de gladiador Vamos a hacer esta canción que es para todos los gladiadores Que si hay un momento donde ha habido una prueba suprema Ha sido durante la cuarentena para muchos Aunque no son las únicas pruebas Hay pruebas muy difíciles en la vida Antes y después de la cuarentena Pero sé que uno tiene que sacar de nuevo Tomar completa responsabilidad por la vida Y sacar el gladiador que tenemos dentro Y es por eso que voy a cantarles esta canción Que se llama Gladiator Esta va para Claudia Araiza Mauro, un saludito The lipstick filter looks good, but it sometimes moves I know I have to sing that song Your lips are moving Your lips are moving But you're line, 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 line Ok, so, anyways Hello everybody, hola a todos Ando como tratando de transmitir en tres plataformas diferentes Y tocarles mis canciones originales Esto es una Brenda colada, Brenda piña colada Espero que les esté gustando Ahora sí estoy iniciando el stream también en Twitch Un saludito a todos, los quiero amigos Espero que estén muy bien It's like terrible lighting right now Sé que tengo la peor luz Pero aquí estamos con todo el corazón Los quiero mucho Y esta va para los gladiadores Los quiero mucho To the fortune in my life All the worries and the feelings I can't hide Do I wanna please you Or do I wanna be myself Choosing carefully the right words to rhyme Looking for the many ways to please your mind But you lie It's the game where only you And arena where I'm locked It's the sea of lies It's the game of joker I, I am a gladiator I battle for the glory You don't want me to survive Watch me as I thrive I'm breaking free Making a new world power Pledge into my vision of love I know I'm unstoppable as a star If you don't like how I talk You better talk to your mama Cause all I am doing is being as fun as I can If you hate to see me fly It's not your wish to see me building a new world And conquering the stars Tell me what you want me to be A captive of my life What you have on my nerves Oh, see your sleigh I, I am a gladiator I battle for the glory If you don't want me to survive Watch me as I thrive I'm breaking free Making a new world power Pledge into my vision of love I know I'm unstoppable as a star Hey, Randa Marie Come on, Chilly V I fight with all my might I'm a gladiator You don't want to see me survive I'll see you later Hey, let's keep doing what you do When you do that I was born to win I thought you knew that Fall by the wayside Will I ride You can't take my place The space is occupied I'm a gladiator I am new to this I'm new to this Show how you do this I, I am a gladiator I battle for the glory If you don't want me to So want me to survive Watch me as I thrive I'm breaking free Making a new world power Pledge into my vision of love I know I'm unstoppable as a star Fight with all my might I am a gladiator I battle for the glory If you don't want me to survive Watch me as I thrive I'm breaking free Making a new world power Planting to my vision of love I know I'm unstoppable As the sun In Facebook Saluditos a todos Buenas noches ¿Cómo están? Hello Ya se me apaga de repente el otro iPhone Que porque ya está viejito Y entonces estoy transmitiendo desde Instagram Y desde Twitch y desde Facebook Así que muchas gracias por traerme por aquí Vamos a continuar con más música Menos comerciales ¿Quién dice eso? No sé dónde salió Pero quiero hacer esta canción que es funky Nunca la he sacado Solamente la he cantado por aquí Espero que les guste Se llama Fast Lane Esta canción nació Compréndome un café Un café aquí en La Condesa Y de repente Un señor No me dejaba de hablar This song was born here Around my neighborhood Where I was buying some coffee And this guy Wouldn't stop talking And I was heading to an appointment So I said, you know I just left the conversation Like get out of my way I'm okay And I'm taking the fast lane And that's how this was born Por así nació la canción Así nació que la canción De Fast Lane Que es La Vía Rápida Porque esta persona Me estaba quitando mucho tiempo Ok I don't care what you say I'm okay And I'm taking the fast lane Get out of my way It's a pain It's a pain Cause I'm taking the fast lane Yeah Cause I got a Rita Franklin I got a little James Brown I got the Elvis Presley moves They won't wanna shake it around Thank you Stevie Wonder Cause I know superstition Cause I know superstition Ain't the way I can't forget To not trick as I I gotta do it my way Get out of my way I'm okay And I'm taking the fast lane I don't care what you say It's a pain Cause I'm taking the fast lane Get out of my way I'm okay I'm okay And I'm taking the fast lane I don't care what you say It's a pain Cause I'm taking the fast lane Yeah Pretending you know everything Just cause you studied Freud Tell me what to do By looking at the way I'm looking at you You know my head Better than I do Assuming you can't evaluate You wanna tell me How to sing But Johnny Sharpless Set me free Get out of my way I'm okay And I'm taking the fast lane I don't care That's a bad teaching than that Do you think That I can't understand Do you think That I can't lie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no conozco al productor tal y tal Y yo estudié a Freud Y yo soy profesor de tenis Y yo dije, ok De señor, me tengo que ir a la cita Y de ahí salió la canción y todo el texto Saludos a los que están en Instagram Gracias Murilo That's an original song I wrote Walk as I walked Down the street Ok Así que vamos a continuar Saludos a todos los que están aquí Vamos a continuar con más Brenda Piña Colada Esto My songs are not easy to sing Estas canciones no son fáciles de cantar Ya mismo en Shai Shalalai de nuevo Que es mi nuevo sencillo Se llama Narcisista Y lo tengo en español Fue un doble lanzamiento el viernes Gracias por todo el recibimiento Que le están dando a la canción Y nos vamos con esto Que se llama Go for it ¿Sí? Saludos amigos Did you see that Jackson? Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh 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 I know I can reach the sun I can't kiss my love I believe in myself once more I can't face the world Mm-hmm Something about the new way That I see my life Like I'm done with the past Talking about the mamies And my tears have dried Cause I've tried so hard Go for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Don't get in line And praise the life you need Go for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Don't get in line And praise the life you need Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Doing health and bad company Blue seas are gone Feeling free Slow fantasy Now I'm feeling strong Go for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Don't get in line And praise the life you need Go for it Go for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Don't get in line And praise the life you need Raise my head again No, no fool Will trip me down Yeah All set To fly real high To reach myself To break my chance To chase my life Go for it Oh, yeah Ooh, ooh Hey, hey Oh, ooh Going for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Don't get in line And praise the life you need Go for it Get what you want Set your spirit free Move ahead Get what you want Set your spirit free I want to stay I'm going for it Can reach the sight I can kiss my love I believe one's fall All I say I know I can reach the stars I can kiss my love I believe one's fall Oh my God Amigos, esas canciones, les digo están intensas I have a lot of energy to write these songs I think Bueno, me despido con la siguiente canción que es That Fire Cada 3 segundos se está tratando de apagar el Instagram Every 3 seconds the Instagram is about to close I'm singing the song, I'm pushing that button so it doesn't go away Would you like to hear That Fire or alguna canción en español, Narcissista de nuevo, hablen ahora o callen para siempre, un segundo en lo que piensan Me falta esto que me compré ya me compré el nuevo el mejor no cualquier propóleo this is the best one one second these kind of songs require to have the perfect throat in the perfect condition Juan Pallota, muchas gracias esa canción última trata de acerca de no rendirse ante los obstáculos ir por lo que tú quieres se está cayendo el cielo, está todo oscuro pero aquí seguimos quiero saber qué canción les gustaría que cantara That Fire ok vamos a hacer That Fire saludos a todos un saludo a Iván Barrera que fue el productor de esta canción Turco estás por ahí te quiero mucho y bueno espero verte pronto el éxito en la vida en la vida se mide ok vamos a hacer That Fire y cerramos con Narcissista ¿te parece? ok esta siguiente canción la lancé en el 2016 2017 this was like from oh thank you you saw my boots and you saw my everything because I thought you could only see this high but I guess I modeled the whole outfit yeah these boots are fantastic they're like shiny and super cool and comfortable ok so esta es para que no pierdan el fuego y la inspiración los adoro los quiero mucho y vamos a hacer esta y después vamos a ser Narcissista ok besitos oh my god su DJ se acaba de equivocar aquí vamos oh one second un momentito un momento por favor ok ok hello hola amigos en insta un segundo es que cada tres segundos la aplicación se me va y está la luz espectacularmente horrible así que yo no me veo así con tantas sombras en la cara pero es que se me fue el sol que a veces uso para iluminar así que bueno vámonos con esto que es That Fire y espero que no se vea tan mal para romper la pared para hacer un cambio y no se vea tan mal y no se vea tan mal y no se vea tan mal así que bueno te parece que no se vea tan mal y 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 no se vea tan mal busquenla en Deezer en Google Play en YouTube Music y ya prontito les vamos a lanzar el video nuevo de Narcisista así que estén súper pendientes eso fue un doble lanzamiento de Narcisista y Narcissistic o sea fue doble sencillo son dos sencillos diferentes y espero que realmente lo estén disfrutando me despido con esto buenas noches un segundo un segundo eh 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 donde habrá un botón para que te detengas piensas en mí escuchas sin protestas sin escupirme a tu opinión y me dejas desahogar y me dejas desahogar esto es patológico te estoy diciendo tu egocentrismo te arrebata hasta el tiempo ya me cansé de analizar esto no va a funcionar esto no va a funcionar shay shalalai shalalai todo el día shay shalalai shalalai de tu voz shay shalalai shalalai Narcisista primero tú segundo tú y adiós shay shalalai shalalai todo el día shay shalalai shalalai de tu voz shay shalalai shalalai Narcisista primero tú segundo tú y adiós un despacho tierra cada día un poco y esa atracción con la que empezó todo se extingue se extingue el tiempo se extingue el tiempo el tiempo de los ojos como flores sin el sol como flores sin el sol mira hay más paisajes detrás de tu espejo y no te esperes a llegar a viejo tú ya perdiste en ocasión conmigo es tarde ya me voy es tarde ya me voy ya me voy con eso amigos chay shay shalalai entre tu sapiencia tu placer me quedo con mi almohada sé que el tiempo que perdí contigo nunca volverá se ajusta la trayectoria el tiempo no te estrellarás y ahora suerte me voy te dejo perplejo camino sin prisa me libro me elejo que se elejo sin primo con tendencia de sinismo me satura me tensiona no me deja respirar shay 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 lalai todo el día shay shay lalai shay lalai de tu voz shay shay lalai shay lalai narcisista primero tú segundo tú y adiós shay shay lalai shay lalai todo el día shay shay lalai shay lalai porque te digo adiós primero tú segundo tú y adiós shay shay lalai shay lalai todo el día shay shay lalai shay lalai de tu voz shay shay lalai shay lalai narcisista primero tú segundo tú y adiós ahora sí amigos muchísimas gracias por conectarse los quiero mucho les mando muchos besos que tengan una linda noche los quiero un montón y gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratito también gracias en instagram que se me estuvo cerrando la aplicación cada tres segundos así que disculpen las interrupciones en la transmisión en twitch también un saludito espero de verdad espero que se la hayan pasado chévere con todo el cariño del mundo sé que tengo la peor iluminación de la historia pero aquí estoy con mucho cariño amigos los quiero who's next I think we're all raising our hands to that line I know perplex who's next that's my favorite line of the song I think gracias a todos recuerden también ir a mi página brendamarie.tv brendamarie.tv Wensi Severi un saludo Moctezuma Villavicencio quien más Ángel Manuel Danny Blues hermoso obsequio Brenda escuchar tus canciones un día antes de mi cumpleaños Danny Blues so te canto los mañanitas ahora o mejor el miércoles celebramos si bueno las dos veces happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Danny happy birthday to you un saludito Danny Ángel Paul Ramos Cristóbal bonita música y un beso desde ¿desde dónde me escribes? es que no alcanzo a ver la banderita pero ahorita la checo bien pero bueno saludos a Max Ahub amigo hasta Miami cuando vienes para México para tomarnos un café les presento mi nueva canción de nuevo Narcissista la pueden escuchar cuando se acabe el video la pueden buscar en todas las plataformas digitales ya estos personajes tienen canción y estas personas ya tienen una canción y es narcisista entonces puedes compartir la canción compartir el conocimiento compartir la música y te amo les mando mucha buena vibra compartan la canción compartan este video denle like denle en comment denle en share denle de todo y gracias por el cariño linda noche